Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿tú crees que el ayatolá iraní sea misógino? Es más, ¿no será que los varones iraníes son por convicciones religiosas unos misóginos? Es que no tengo otra explicación para lo que ocurrió este fin de semana en Irán, Mingo. ¿Cómo es posible que una joven, en la plenitud de sus 22 años, sea detenida porque no llevaba bien puesto el velo? ¿Cómo explicarías tú que por mostrar un poquito de cabello, los esbirros detengan a la joven que después fallece en extrañas circunstancias? ¿Cómo explicarías tú que un régimen tenga una policía religiosa para vigilar que las mujeres no vayan por las calles luciendo sus melenas o sus atributos? Misoginia, Mingo. No tengo otra explicación, chico. Mingo, siento que no puedo dejar pasar lo que ocurrió este fin de semana con Masha Amini. La muchacha que murió en manos de la policía religiosa, tuviste el video de cómo la despedía el personal médico del hospital en donde murió. Y el del momento cuando la detuvieron, un exceso policial injustificable, Mingo. Y todo por un velo, todo por un velo, Mingo. ¿No te parece un exabrupto? ¿Desde cuándo nuestros atributos son una amenaza, chico? No imaginas cuánto lamento que en estos países donde practican estas religiones, mi género lleve la peor parte. Misóginos, Mingo. Eso es lo que fomenta esa religión. La misoginia, Mingo. Y punto. Bueno, chico. Y si te pones a ver, claro que deberíamos prestarle mucha atención a estos casos tan grotescos. Acuérdate que Irán es uno de los aliados de este régimen y los últimos negocios que ha anunciado Nicolás son todos con los iraníes. ¿Y quiénes van a venir a llevar adelante esos negocios? Los varones iraníes, visto como tratan a las mujeres, visto el desprecio que sienten por nosotras, debemos estar alerta. Imagino que esos iraníes que vendrán a Venezuela van a querer conservar sus costumbres religiosas. Solo espero, solo espero que no vengan con intención de imponérnoslas y evangelizarnos. No, qué angustia, mijito. Además, Mingo, sí, sí deberíamos estar pendientes porque, ¿qué fue lo otro que dijo Nicolás? Bueno, que iba a mandar a unos adolescentes a Irán para que se formaran por allá en ciencia y tecnología. Y religión, Mingo. ¿Tú crees que esos iraníes van a pelar ese boche de amaestrar a esos muchachos en sus prácticas religiosas? Escríbelo, Mingo. Les van a dar instrucción al Islam. Yo te digo algo. Si yo fuera la mamá de alguno de esos elegidos, me opondría a ese viaje rotundamente. ¿Quién me garantiza que esos muchachos no van a ser adoctrinados? ¿Quién nos asegura que solo les van a enseñar ciencia y tecnología? Mingo, ¿y si los ponen a construir bombas atómicas? Esa es otra posibilidad, Mingo. Acuérdate que el Ayatolá Javeney dice que ellos pueden fabricar armas nucleares. Ese no será el temario de ese programa tecnológico. ¡Susto, Ave María Purísima! Recuerda también, Mingo, que Maduro se refirió a ese grupo de adolescentes como semilleros científicos y dijo que iba a mandar a centenares de muchachos para aprender ciencia y tecnología. ¡Y religión! Nadie me saca esa idea de la cabeza. No sé qué opinarás tú, chico. Pero esa gente es demasiado radical con sus preceptos religiosos. Mandar a nuestros muchachos a Irán para que estudien. Lo veo más como una amenaza y no como un aporte a nuestro desarrollo. Esos muchachos van a regresar con unas creencias muy distintas, Mingo. Entonces, sí serían un semillero, pero para esparcir a Lisbeth en Venezuela. ¡Caramba, Mingo! ¡Caramba! Como verás, me afectó mucho la muerte de esa muchachita iraní. Me hizo reflexionar sobre todo por esos vínculos tan estrechos que tiene el régimen con Irán. ¡Que Dios nos libre de esas malas influencias! ¡Sale pa' allá, carajo! ¡Cambio y fuera!